Muy bien, acá ya estamos preparando el fresco de coco. Un delicioso fresco de coco. Como ustedes pueden ver, acá estamos ya preparando un delicioso fresco de coco. Y vamos a ver cómo le va a quedar a la tía Berta. Acá estamos ya con el fresco de coco, les comentaba, ¿verdad? Acá esa es la carnaza maciza que mi mamá licuó. Esta es la carnaza, ya la licuó, ¿verdad madre? Ya está licuada, esa es la carnaza maciza. Como pueden ver. Y ahorita vamos a... Le doy el hielo. Ese fresco va a salir súper delicioso para los suscriptores, ¿verdad? Que están trabajando en el puro sol. Va a estar delicioso para así repartir un vasito de fresco de coco, ¿verdad? Ah, qué rico. Qué delicioso. Este fresco va a estar súper delicioso, ¿verdad? Para los nuestros galletas. ¿Se le antoja el fresco, doña Lili? Lo bueno es que va a tomar un subazón, ¿verdad? Tiene gripe. No quiere tomar porque tiene mucha gripe. Ah, ¿por eso? Sí, por eso ya no. Ahorita le vamos a llevar al muchachito alegre en su buen vaso. Porque él se lo merece, ¿verdad? Él se lo merece porque sí, tiene mucho calor. Sí, mucho calor. Ya, vamos a decir. Sí. A qué deshado. A la qué rico ese fresco, de veras, ese se ve bien. Tan delicioso. Tan, pero tan delicioso. ¡Mmm! Pero, súper. Riquísimo está porque ese sí es la pura agua de coco, nada de agua de chorro, nada. ¿Cuántos cocos agregaste ahí, madre? ¿Ah? Ahí se fueron como ocho cocos, o sea. ¿O sí? Sí. Para que esté bien frío, pues le pondremos más hielito, ¿eh? Otro poquito. Sí. Otro poquito más de hielo y ya. Solo así, madre. Solo aquí. Como pueden ver. Para como pueden ustedes observar. Como está el delicioso fresco. La verdad se ve muy rico, muy exquisito. Esperando de que a ustedes les guste este video, que besitos me los bendiga, ¿verdad? Miña Lilia va a poder traer una copa y un vasito para sacar aparte. Para don Esgar, disculpa. Me van a disculpar, es que estoy a ver, este, ronca, porque vieran que, eh, cómo está pegando mucho la, la gripe y la ronquera, ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotras. Ya, tía Mirta. Ahí está, ahí está. Hay que meter el dedo, ¿verdad? Hay que meter el dedo y la ronquera, ¿verdad? Mesli es la que me está llamando. Oh, tu amiga, su amiga. Sí, ella es. Le dije que al ratito le vamos a hablar. Todo lo que estaban grabando. Ah, ya. Ella, diario. Diario se hablan, ¿va? Sí. Bueno, pues nosotros aquí, ¿verdad? Con ustedes enseñándole esto. Que Diosito les bendiga. ¿Una patita? No. Acá está tía Berta ya sirviendo el vaso de fresco. Vamos a ver cómo va a quedar. Acá está don Esgar. Don Esgar se merece una buena copa de fresquito porque sí. Aquí está don Esgar. Me va a decir don Esgar cómo quedó el fresco, ¿verdad? Ahorita no quiere parar. Don Esgar no quiere dejar de tomar el fresco. ¿Cómo está el fresco, don Esgar? Está rico. Cazoroso. Ah, está delicioso. ¿Le gustó? ¿Ya lo había probado? No. No lo había probado. No. Cuando la cáscara está maciza, se puede licuar con el mismo, la misma agua de coco, se puede licuar. Y qué rico que sale. Está bien trica el agua. Y como pueden ver, tengo una bendición que Dios me regaló. No se imaginan qué es. Es el loroco. Miren cómo pueden ver. Qué lindo, ¿verdad? En sopita de arroz. Ay, sí. Y saben para qué lo estoy aguardando. Porque mañana quiero hacer un caldo de re... Un cocido. Pero es con eso qué rico que sale. Aquí está. Aquí debajo, Daniela. ¿Cómo está? Qué chulo. Loroco fresco aquí. Todo es fresquito. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Ese es un de juco. Aquí está. Oh. Qué delicioso. Esa matita me la traje desde Petén. Vengo lidiando con esa matita. Desde Petén. Sí. Desde allá me traje la matita. Ahí. Pues esperando que a ustedes también les guste lo que hicimos el día de hoy. Aquí estamos contentas haciéndolo para que ustedes lo puedan ver. Y para que ustedes también se diviertan con ver nuestros videos. Muy bien. Esperando de que a ustedes les guste como dice tía Bete. Que está don Esgar. Le costó subirse al palo de coco. Ya tiene usted práctica, don Esgar. Ya me he subido en el palo. Ah. Creo que usted al pasar ese palo encebado de aquí de la aldea. Creo que lo sube va porque usted ya tiene experiencia. No lo vas a quebrar. No, no. Quería subirlo arriba. No, pues. Ay, no. Pues. Nosotros contentas, don Esgar, de que usted nos venga a visitar. Y de que no se olvide usted de nosotras, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos tiene de que usted conoce a mi papá y a mi mamá? ¿Cuánto? Veinte años. ¿Qué tiempo? De que iría allá arriba, ¿verdad? Veinte años. O sea que cuando usted conoció a papi, él estaba bueno. ¿Estaba bueno? ¿Cuando reñaba a la vaca, pues? Sí. Mire, pues, qué cosas, ¿verdad? Que lo conoció sano y hasta que él falleció lo dejó de ver. Porque aunque usted cuidaba allá arriba, ¿verdad? Pero ya él falleció y usted ya no estuvo ahí. Aunque sea así. Más por acá. Él era bueno porque me dio una vaca por reñar allá. ¿Le regaló una vaca? Le dio una vaca porque esa leche era para él. O sea que es como que hubiese sido suya, ¿verdad? Porque usted la ordeñaba y todo. Ah, ya. Hasta yo tantito me acuerdo que les dijo que si se portaban bien, les iba a regalar una cuerda de terreno, ¿verdad? Pero ya de ahí se salieron de ahí. Ya no, porque él les iba a otorgar una cuerda de terreno para que ellos hicieran sus casitas. Pero ya de ahí se salieron. No sé por qué se salieron. Sí, miren qué cosas, ¿verdad? Que ya tiene tiempos y gracias a Dios de que usted, a pesar de que él ya no está, usted siempre nos visita, ¿verdad? Y pues qué gran bendición de que a veces nos admiramos de que cuando él ya no está, no viene, ¿verdad? ¿Qué se hará hecho don Edgar de nosotros? Que ahorita casi ya no está viniendo. Ya lo amarró la mujer, ¿ya? Que el polvo. ¿Tiene mujer? No. ¿Unas tres nada más? No. Nos contaron que ya tenía una por ahí. Usted bien sabe que todo se sabe. ¿Sí? Que era una gorda, blanquita, colocha. Sí. Ay, va, don Edgar. Bueno, don Edgar, te alegro. Gracias a usted por el gran favor que hizo de venirnos a bajar los pocos. Y gracias por ese apoyo, ¿verdad? Que él siempre nos brinda. Y también él nos ayuda y cualquier cosita, él está con nosotros y nosotros le agradecemos también a don Edgar por apoyarnos. Sí, nosotros muy contentos acá y que Diosito lo bendiga y también a nuestros queridos suscriptores, ¿verdad? Dios les bendiga y hasta pronto. Entonces nos despedimos ya con este video y Dios les bendiga y hasta pronto. Muy bien. Pues ya nosotros ya les mostramos cómo es el fresco y cómo quedó de rico. Les agradezco bastante y primeramente Dios volveremos en otro nuevo video. Y Diosito me los bendiga y Diosito me los guarde y hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.